Bueno pues que onda aquí estoy de regreso con un nuevo video y pues este video va a ser mi nuevo record y ojalá que les guste, no se olviden de darle like y suscribirse y si ahí los verán en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video. 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 Soy, soy un gigante de hierro, soy, soy un gigante en verdad. Un hechizo logrará que te deje de amar, envidia vencerá, soy un gigante en verdad. Por ti, por ti, por ti.